¿Cuál fue el sueño de Guaco? Guaco era un sueño anhelado en mi vida, pertenecer a ese grupo. Pero sí, siempre tuve mis grandes figuras a quien me admiraba, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, y siempre quise ser como ellos, pues tener mi propio proyecto. Obviamente, mi estadía en Guaco me permitió prepararme, es una gran universidad, pero sí, siempre me vi como un cantante, como un solista, desde muy temprana edad. Habíamos quedado en que yo terminaba todos los compromisos que teníamos hasta el primero de enero. ¿Y qué pasó? Hubo una reunión donde se me hizo la petición de firmar un contrato. Entonces, no estuve de acuerdo con la cláusula del contrato. Y pues ahí fue que se tomó la decisión y cada quien respetó mutuamente, respetamos nuestras decisiones. Yo respeté la de ellos que era, ya no podíamos seguir trabajando juntos. Y la mía de que en enero comenzaba mi carrera como solista. Seguiré cantándole al amor, a mis fanáticas, al desamor también. Pero sí, es una salsa con elementos nuevos. Les va a encantar porque estamos canalizando lo que sería mi sonido propio, que es algo que no se parezca a nada. Hoy comienzo un nuevo viaje y quiero regalarte un pequeño espacio de lo que será mi camino. Esta canción se llama Te doy mi voz. Es compuesta por Johan Morales. Esta canción salió así, de la nada, súper espontánea y natural, porque esta canción se le ocurre a Johan al otro día de mi salida del grupo. Entonces él me llama por teléfono y me dice, oye, tengo esta idea, tú no podemos esperar hasta enero para sacar un tema promocional. Deberíamos hacer un trabajo ahorita previo, un abrebocas, un tema, un video corto, así sea solamente para las redes sociales, ni siquiera trabajar en radio. Pero sí, como un canto a las fanáticas diciéndoles que ya vienes con tu proyecto, que tu voz seguirá cantando, que espérenme allí. Me dio unas frases puntuales por teléfono y yo le dije, vamos a hacerlo. Esto solamente tiene piano, voz, guitarra y cajón español. Y es bien bonito. Entonces quisimos hacer algo sencillo, pero en enero si vengo, ya pues está decidido que voy a hacer género salsa. Ya tengo mi banda, voy a comenzar ahorita a finales de año los ensayos para en el 2014 con todos los hierros, reencontrarme con el público, con el aplauso, con los gritos, que es algo que honestamente extraño, pero muchísimo. Entonces ya estoy trabajando lo que serían los shows en vivo. Mi voz y una canción Las luces seguirán brillando Tranquila vida que tú y yo bailamos ¡Suscríbete al canal!